Les voy a mostrar aquí en Morelia qué pasa con estas obras que se están realizando en varias partes del país, muy glamorosas en cuestiones de comunicación. Bien, esto es un paso a desnivel entre el periférico y la salida quiroga, hecha con lo que llaman concreto hidráulico. Vean el estado de lo que presenta hoy el llamado concreto hidráulico, mal llamado concreto hidráulico. Aquí hay gato encerrado porque está totalmente rota la palmeta. Tiene más de cinco años esta obra de haber sido terminada. Una señalización, primero, de la flamante secretaría de comunicaciones y transporte. Vean el concreto hidráulico. Está visto que cuando un presidente de la república es corrupto, es un ejemplo para que otros funcionarios se queden atrás. En el centro de la república, en el centro hidráulico, en el estado, en el centro de la república. ¡Viva México!